¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blister y ya estamos aquí de nuevo en Spore en este gran capítulo en el que vamos a tener a uno de los otros dinosaurios, ¿vale? lo vamos a tener ya inteligente de hecho no tengo ni idea de donde estaba ahí está, ahí está, en tuñez ahí está nuestro dinosaurio en teoría va a empezar a ser inteligente, ¿vale? y bueno, pues nada, nos va a ayudar en lo que son las guerras que están por venir, de momento creo que voy a empezar una guerra con el imperio Don Guapo que son estos que están aquí, ¿vale? alguno me decíais que no la empezara porque había salido en la serie de algún otro youtuber, pero tenéis que tener en cuenta que estos no son los mismos, ¿vale? simplemente es es un imperio, vamos, que lo tiene este juego como predeterminado, que siempre sale entonces es normal que lo veáis en otros lados, de hecho voy a empezar ya con la guerra aunque de momento no me tienen mucho asco yo creo que sí que voy a empezar a a reventarles, más que nada porque así cuando ya tengamos a nuestro amiguito nos podemos ir por ahí a explorar y todo el sitio que va a dejar este libre va a poder tenerlo otra civilización, ¿vale? creo que es una buena idea, ¡uy, uy, 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 uy! tenía que comprarles primero el planeta, que se me había olvidado a ver si nos han enfadado demasiado bueno, va, no se han enfadado demasiado vale, ya se lo había comprado igual sí, igual sí, ¿eh? yo creo que sí que se lo había comprado vale, a ver, esto es porque ahora en teoría si ahora les ayudo al imperio dino rider igual ellos se ponen todo contentos conmigo, ¿eh? ojo muy bien se han pirado todos los del tu ruta de comercio con los del imperio don guapo se ha roto no me extraña no me extraña, a ver como estos están contentos, a ver si les ha aparecido en plan de ¡nos has ayudado! ¡guau! ¿sabéis? ha sido generoso nuestra ruta comercial no pone nada de nos has ayudado a ver si tenéis algo interesante por aquí mejoras en la lealtad ¡ostras! borrar mentes eso es una herramienta ¡qué chulo! ¡ah, claro! borrar mentes me lo habían dado cuando ¿cómo se dice? cuando empecé con... ¡ah, mira! aquí están en el estadio civilización vamos a verlos a ver si es una civilización guerrera una civilización comercio quiero verlo ya sabéis que son el imperio burrunjor o bueno, van a ser el imperio burrunjor el planeta lo hice a mano por cierto si queréis ver como lo hice ¿vale? pues vais al capítulo anterior esto es una ciudad de comercio aquí otra ciudad esto es militar vale, están empezando de hecho a surgir ciudades porque si os fijáis de momento las... o sea acaban de entrar en el estadio de civilización si os fijáis de momento lo que son las... los surtidores de especia no los tenían reclamados esto es otro militar bueno si es una civilización militar tampoco nos vamos a llevar tan mal con ellos porque en general son entre comillas más difíciles de convencer pero... o sea de convencer para que sean tus amigos pero al final acaban siendo tus amigos ¡hola! que aquí ha evolucionado un... un... uno de los paquirrinosaurus ha evolucionado ¡hola! ¡hola! ¿ya este habíamos venido? vamos a buscar porque yo creo que aquí vamos a tener un planeta de dinosaurios también es posible pues no mirad ese por ejemplo no es un dinosaurio a ver yo creo que los herbívoros uno de los herbívoros tiene que ser estos son del spore ahí están yo creo que uno de los herbívoros va a ser el paquirrinosaurus veréis ah pues no ostras y por qué ha salido en teoría no sé bueno está raro que bueno bueno pues este ya no lo van a poder aquí ya no va a poder venir ninguna civilización más que nada por porque ya está reclamado por por el imperio paquirrinosaurus lol que guay eh me encanta que salgan civilizaciones de dinosaurios así de repente vale vamos a reventar a este hay que matar a todos fuera me encanta esta bomba tío es super efectiva para matar planetas muy bien es como si tuviéramos la estrella de la muerte en nuestra nave en nuestra nave de rebeldes sabéis porque esta es la ostras esto es un T1 esta es la nave para el quien sepa lo que bueno para el quien le guste Star Wars esta es la nave de los rebeldes de Star Wars la nave bueno es un caza oh habéis visto a uno le he quemado el culo con la bomba se iba por ahí corriendo madre mía que bueno vale lo que me encantaría es poder hacer una una especie de reserva como se le llama una reserva de dinosaurios en mi planeta en la zona de mi planeta o algo eso podría estar bastante guapo pues igual lo que hago es eso ahí está ostras menuda nave más rara tienen parece un ovni mirad le está reventando mi nave disparándole con el láser automático o sea que sin problemas vale 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 les quedan ahora mismo cinco planetas vamos aquí vamos aquí les reventamos muy bien hola que chulo el planeta este no como mola vale pillamos la bomba ojo porque ah mirad yo creo que espacio en el almacén no tengo no no tengo espacio en el almacén lo que tengo que intentar ahora es crear una reserva de dinosaurios para quitarme un poco como se dice para quitarme la carga que tengo porque de momento tengo bastante mira César ahora es su planeta principal ya veremos a ver a ver de momento como la gran mayoría de los imperios tienen planetas en T0 y no se suelen molestar en como se llama en en modificarlos no me sale terraformarlos es la palabra como no se suelen molestar en terraformarlos pues de momento tengo yo las de ganar la verdad a ver puedo usar una recarga de energía sí muy bien en realidad no la necesitaba pero bueno ostras mirad este T1 también oye molan un montón algunos planetas que tienen ¿dónde está la casita? aquí de los del imperio pilotoso o sea acaba de salir un imperio nuevo aquí al lado ¿qué pasa? venga sí voy a decirle sí que haya paz y ya está y vamos a ver lo que quiere el imperio pilotoso ese a ver madre mía pues si me quieren hacer un comunicado me parece que van a estar porque no tengo ah miradlos a ver no llega mi comunicador vamos para allí a ver qué dicen yo creo que será la ruta comercial que tengo por ahí supongo hola ah no vale vale iba a decir hola otro otro planeta sí ahí está que ya les puedo comprar el planeta pues igual voy a comprárselo mirad lo que os digo vale ¿qué pasará aquí? ¿compraré el sistema entero? no 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 perdón diplomacia me gustaría adquirir este sistema estelar vale vale o sea me dan el sistema estelar entero tú lol o sea tenemos dos T1 y un T3 o sea para que flipéis eh pues ya sabéis lo que voy a poner aquí hola como molan estos coches voy a ponerles una de estas de defensa una torreta un bioprotector la mejora de la lealtad probablemente no la necesite no con esto yo creo que ya tengo suficiente el bioprotector y lo que es la la torreta yo creo que va a ser suficiente y aquí creo que le voy a hacer exactamente lo mismo un bioprotector y una torreta de esas a ver vamos aquí si torreta más que nada porque solo veo dos torretas así que las voy a necesitar seguro recargando una y el otro y aquí igual si que convendría poner una mejora de la lealtad bueno va con una de estas torretas yo creo que me sobra ¿no? o sea solo se puede poner una ¿no? me parece por planeta si no me equivoco vale y ahora vamos al otro T1 muy bien ojo porque no se si está el ecosistema completo perfecto o sea son un sistema completo que guapo ¿no? es un sistema completo de especia amarilla entero o sea a ver que quiero ir a la ciudad muy bien la torre en realidad da igual donde la pongamos así que genial la torre viene muy bien para lo que os digo porque luego al final estas torres lo que hacen es defender el el planeta en donde están entonces si nos atacan con esa torre lo que hace es reventar el ataque ¿vale? es una torre que es muy efectiva pero mirad ¿veis? ya tengo a los del imperio estos como se llame los tengo ya agarrados pero bien los tengo agarrados de la zona delicada entonces viene muy bien mirad los del imperio dinoriders han colonizado el planeta ¿veis? eso es lo que me gusta de momento estos tampoco están colonizando demasiado a los del imperio de los dinosaurios debería estar ya dentro de poquito ¿no? pero bueno vale pues vamos a ir a nuestro planeta ¿vale? a ¿cómo se llama? a nuestro sistema solar perdón y vamos a ir aquí ostras esto lo he hecho yo esto con animales y demás no si lo he hecho yo ¿eh? vamos a ir a este de aquí que es donde suelo hacer yo mis planetas pues eso mis planetas que sirven para para ser reservas animales vamos a poblarlo por lo menos hasta un T2 ¿vale? más que nada para que haya bastantes más árboles porque estos son un poco feos ¿no? lo que no sé si nos valdrá el erradicador de especies no sé si nos valdrá para un árbol es una pena tío esto esto lo tendrían que haber puesto porque estos árboles son feísimos no me gustan nada pero bueno vamos a ver entonces una lluvia de meteoritos creo que va a ser suficiente para atraer el planeta hacia donde necesitamos ¿veis? va a ir hacia el T2 para calentar un poco la atmósfera ahí está vamos a soltar árboles así de hecho lo puedo subir hasta el T3 ¿eh? ¡ay! yo soy tonto me cachis en la mar no me había dado cuenta uno dos tres vale ahora sí podemos poner de estos muy bien vale y ahora si todo va bien puedo poner otra vez animales el Parasaurolofus el Estiracosaurus y el Dino Rider que bueno y ahora lo que voy a hacer es bajarle lo que es la atmósfera ¿vale? un generador de sequías ahí está y voy a enfriar un poco porque es demasiado caluroso el planeta muy bien vale y se va a quedar un planeta verdecito que bien y luego lo único que tengo que poner es lo del santuario animal y fuera vale y ahora tengo que tener las plantitas aquí dispuestas a ponerlas una dos y la tercera una de las más bonitas en realidad que le va a dar al planeta también un color verde bastante bonito esto es lo que más me gusta vale pues vamos a ir entonces uy bobo lo he lanzo un poco lejos pero bueno vamos a ir a la zona del accidente ¿vale? santuario de vida salvaja aquí está vamos a ir a la zona del accidente del de donde está la nave accidentada ¿vale? que no tengo ni idea de donde estará por cierto voy a bajar un poco porque estaba ahí en la atmósfera y me estaba quemando el culo bueno no tengo aquí está perfecto ¿por qué quiero venir aquí? porque lo que voy a hacer es esto ahora eh ¿dónde está? erradicador de especies no santuario de vida salvaje y lo vamos a poner aquí al lado de la navecita ¿por qué quiero poner aquí un santuario de vida salvaje? pues porque en realidad este planeta me da igual no tiene especia entonces no me vale para nada básicamente muy bien perfecto ¿y sale en el mapa donde está el santuario o no? sí sí sale en el mapa perfecto así ya tenemos localizado siempre eso vale pues ahora lo que tenemos que ir poniendo son las especies eh aunque ya estén ¿vale? cuando lo pongamos se crea un nido ¿veis? se crea un nido y cuando queramos pillar pues por ejemplo al al titanosaurio pues solo tenemos que ir al nido al burrujor aquí muy bien al parasaurolophus a ver quiero ponerlo así para que estén un poco separados tampoco quiero ahí tener un montón de dinosaurios en el mismo sitio igual lo que voy poniendo es un ecosistema en cada como en cada islita de estas podría ser una buena una buena idea sí y aquí los del imperio dinoriders ahí está muy bien y ahora nos vamos a otro lado ah ya no tengo más dinosaurios que leches pues bueno ahora lo bueno de esto es que puedo hacer eh puedo quitarme los dinosaurios ¿vale? y conseguir otros tres por lo que así podemos colonizar más planetas etcétera etcétera por ejemplo podríamos ponerle mejores planetas o sea mejor planeta también a los del imperio burrujor a estos solo les quedan dos ¿no? venga vamos a matar ya al imperio este y que se vayan a la caquita muy bien oye no derrapes tanto madre mía esta nave tú no creo que la destrucción me va a beneficiar más sobre todo mirad hola un escudo ¿el qué? ¿es un escudo planetario? ¿o qué es eso? hola hola ah no creo que era para mí el escudo ¿no? ¿no me daban a mí un escudo? igual ahora lo veremos veis solo les falta este planeta pobrecitos los del imperio don guapo porque se van a extinguir ahora mismo el imperio don guapo ha sido destruido lo siento por ellos pero no los quería aquí cerca mío la verdad muy bien pues ya está tenemos entonces dos imperios pequeñitos uno que lo hemos subido nosotros a la era espacial que es el imperio estegosaurus y el otro el imperio dino riders que parece que tampoco se va extendiendo demasiado parece más bien que está haciendo como yo ¿no? en ese sentido vale quiero ir aquí a los de los tíos estos porque suelen tener las cosas más baratas lo que suelen ser los demás imperios vamos a reparar y todo y el escudo ¿dónde está tío? aquí no hay escudos ostras pues el escudo me interesa bastante a ver aquí está escudo protege a tu nave del daño durante un corto periodo de tiempo vale me parece perfecto o sea eso lo tengo que activar yo ¿no? supongo vale vale vamos a comprar más energía de esta que esto nos va a venir muy bien en teoría tendría que ir a mirar a ver dónde están los grogs muy bien menuda música la han puesto ahí maquinera a los a los de mi imperio haz clic en una estrella para volar hasta allí uy que susto me había metido protege a tu nave del daño sí yo creo que es eso o sea tienes que ponerte el escudo y fuera eso estará bien pues para cuando vayamos a conquistar planetas principales por ejemplo vale pues vamos a ir a buscar ahora mirad aquí hay una civilización y no sé si he ido a mirar su planeta más que nada porque podríamos tener con un poco de suerte mirad vamos a venir aquí de hecho primero podríamos tener como os digo igual sí esto ya está mirado entero rizoso vale quiero ir a mirar su planeta pues supongo que su planeta también estará mirado ahí está hola qué chulos ¿no? los planetas estos vale vamos a ir mirando todas las herbívoras que tengamos por aquí cerca vale perfecto dime que tenéis dinosaurios en vuestro planeta no me parece que va a ser más gusanajos de estos me parece que van a ser como se dice un planeta de estos de maxis 100% en donde solo van a tener creaciones de maxis me da a mí uy lo ha desaparecido sí veis y ahora tengo que buscar estos dos que tampoco van a ser dinosaurios pero vamos estoy bastante seguro de ello ahí están y me falta uno ahí están que estos son los leones esos fuera de aquí no me interesan vale pues vamos a seguir buscando planetas con dinosaurios accedo a esto es el imperio velociraptor hola y porque ha salido aquí claro como he reventado todas las civilizaciones que hay por aquí alrededor están ahora saliendo es como como si la inteligencia se tuviera que distribuir no o sea si hay gente inteligente cerca tuyo empiezan a salir otras mirad ya está ahí nuestro nuestro amigo el imperio burrúnjor veremos a ver que clase de personas salen aquí alabado sea espode no ay no los de espode no ay no se les ha puesto ni la peluca ni nada porque está escrito en los pergaminos de la fe no rechaces al viajero hasta conocer su propósito cual es tu propósito pues mi propósito amigos míos va a ser reventar vuestro planeta lo siento mucho pero no podéis salir de espode porque me vais a estar tocando las narices lo siento mucho pero bueno eso ya lo veremos en el siguiente capítulo chicos y chicas espero que os haya gustado si os ha gustado ya sabéis suscribiros like y comentad y aquí tenéis dos vídeos más para ver sobre dinosaurios adiós y y y y y y Gracias.